La ventaja electoral que el Partido Popular presentaba sobre los socialistas registrado en el último barómetro de opinión elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas ha caído más de tres puntos, hasta los 7,1 tras la designación de Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato socialista a la presidencia del Gobierno. Este sondeo otorga al PP una estimación de voto del 43,1%, siete décimas por debajo del 43,8 que se anotó en la encuesta electoral anterior correspondiente al mes de abril. Por su parte el Partido Socialista ha registrado un incremento de 2,6 puntos, alcanzando el 33,4%, un resultado que se traduce en una ligera mejora de las perspectivas electorales gracias sobre todo al nombramiento de Rubalcaba como cabeza de cartel, pero que no supera a los populares ya que estos siguen estando por encima de los 7 puntos. En cuanto a los políticos mejor valorados para ocupar el sillón de la presidencia del Gobierno, el cántabro mantiene el primer puesto con un 39,9%, considerado como el más dialogante, con más capacidad de negociación y que mejor comprende los problemas de España. Frente a su adversario más directo, el líder de los populares, Mariano Rajoy, por el que se inclina el 31,1%. Pero de nuevo el barómetro del CIRS certifica el paro como la principal preocupación de los españoles, tanto a nivel general como personal. El porcentaje de los que citan este inconveniente ha descendido, frente a los que mencionan la economía como una preocupación que se agudiza con el tiempo. La clase política y los partidos se afianzan en el tercer puesto, repitiendo la inmigración y la inseguridad ciudadana entre la cuarta y la quinta preocupación de los españoles, una situación que no ha cambiado mucho en los últimos meses.